Buenos Días Continuamos con más del programa Y ahora en el segmento del cuidado de tu mascota Tenemos a nuestra estimada amiga Carol Ayala De Veterinaria Nijay Con ella vamos a hablar de un tema muy interesante Pero a la vez de su celebración de aniversario Por eso hoy también usted se puede llevar premios Llame al número de teléfono que van a aparecer en pantalla Y usted se puede llevar certificados de regalo Valorado en más de 600 Córdoba Donde se aplica el combo hematológico Y a la vez se le puede perfectamente también hacer un grooming Otro certificado de grooming canino Y también productos que tenemos por acá Como pueden ver ahí comida para su mascota Y unas tazas en referencia a lo que es el aniversario de Nijay El onceavo aniversario Llame, llame Ahí están los números en pantalla El 2266-9983 El 2266-9984 El 2266-069 Mi estimada Carol Buenos días y bienvenida Vamos a hablar de la vacunación y desparasitación en mascota ¿Verdad? Primero, feliz cumpleaños Gracias, gracias Y feliz aniversario también de empresa Está bien Gracias, estamos de fiestas en Nijay Todos los septiembres de cada año Estamos siempre agradecidos con Dios Dos por uno Siempre Y dándole gracias a Dios pues porque Ahí seguimos en la lucha Once años cumple a Nijay Once años ¿Cuándo empezaste? ¿Qué edad tenía? ¡Uh! Cuando empezaste No, mentira Me estoy para acá Oye, hablemos acerca de esto Porque me encanta hablar Acerca de poder crear conciencia Sobre la vacunación y la desparasitación en la mascota Muchas veces los dueños de mascota Creemos que la vacunamos de una manera constante Pero la desparasitación de la mascota Creemos que es una vez al año O simple y sencillamente ya lo hice una vez Hasta, puedo perfectamente esperar un tiempo No, ¿cómo es esto? Por favor Yo siempre les digo que recordemos que en la cultura nicaragüense Somos joviales Nos encanta andar en la calle Nos encanta ir a pasear al perro al parque Si vivimos en colonias donde hay andenes Nos encanta estar afuera todos revueltos, ¿verdad? Entonces, las mascotas tienen muchas más probabilidades de parasitarse Entonces, lo ideal es que cada que visite Se recomienda cada tres meses la desparasitación en perros adultos Lo ideal es que tomemos una muestra de heces Y realizar un examen coprológico Para identificar qué tipo de parásitos tiene nuestra mascota Y así suministrar el tratamiento adecuado Para erradicar el problema Interesante eso En los adultos O en los seres humanos Hay una variedad de opciones para poderse desparasitar Y en la mascota Me imagino Que ahí existen diferentes opciones De precio Cantidad Marca Y eficiencia Así es Pues decías Antes de todo Hay que hacerle un examen Así es Esto cada tres meses De igual manera para poderse Cada tres meses es lo recomendable En el caso de humanos Nos manda el doctor cada seis meses Porque se supone que nos lavamos las manos Lavamos las verduras Cocinamos bien los alimentos Pero en el caso de nuestras mascotas Andan en el suelo Correcto Y ellos exploran el mundo A través de sus narices Su lengüita Y entonces por eso ellos tienen Mucha más probabilidad de contaminarse Yo siempre les digo Que pensemos Las mascotas son nuestra familia Parte de nuestra familia Y cuidando a la mascota También cuidamos a nuestra familia A nuestros hijos A los niños chiquitos Que tienen más contactos con ellos Que son más sensibles También a las parasitosis Si se ven afectados Que hacen los niños también Juegan con el perrito Sin querer tocan la parte del anito Y después vienen ellos Y se meten la mano a la boquita Entonces ellos así también Se contaminan Entonces nosotros Protegiendo a las mascotas También protegemos a nuestros hijos Oye Viene ahorita un amigo televidente Y dice Jala que barbaridad He sido inconsciente No he desparasitado a mi mascota Pero no le da chance A ir a hacer examen Como es el proceso Solo con el peso De la mascota Si no le pudo hacer los exámenes Me refiero Si Lo ideal es que conozcamos Cuanto pesa nuestra mascota Porque en la medicina veterinaria Como tenemos Muchos rangos de peso Saber que raza Tenemos también Porque hay desparasitantes Que no podemos utilizar En ciertas razas Entonces debemos conocer La raza La edad Y el peso De nuestras mascotas Gracias a Dios Pues el mercado Ha sido tan bondadoso Que tenemos medicamentos Pues que vienen Cócteles De desparasitantes Y con una única dosis Pues eliminan Un amplio campo De especies De parásitos Ok Entonces Con eso pues Estamos Como decís vos Igual hay Muchas marcas Muchos laboratorios También la calidad De los laboratorios Influyen Porque Hay desparasitantes Que no luchamos Con el perrito O el gatito Para que se lo coman Porque saben tan bien Que lo agarran Como un premio Entonces Y hasta eso Psicológicamente No se da cuenta El perrito Que le estás haciendo Le estás dando medicina ¿En gatos? Igual en gatitos ¿Se puede llevar a cabo Este proceso de desparasitación? Lo ideal ¿El tiempo igual? El tiempo es el mismo Lo que si recomendamos En gatitos Es que después de dar La tabletita Que demos Demos un poquito De agua O frescamos Porque en el caso De los gatos Se les puede irritar Un poco más La gargantita A la hora de tragar Si es más sensible A los medicamentos Entonces Va a depender Igual El laboratorio Que elijamos A la hora de administrar Porque hay otros Que ya tienen Las bondades Que Lle a los animalitos Todo completo Oye Te lo pregunto Por experiencia Y me ha pasado Hay veces Cuando me toca Llevar A mi mascota A la veterinaria Estoy con la incertidumbre La duda De vacunarlo Y al mismo tiempo Desparasitación O sea Hay un tiempo Yo por ejemplo Yo trato Que un mes Sea una cosa Y el mes siguiente Sea la otra Porque así Evito cualquier situación Que ya me he tocado Pasar con mi mascota Con mi perro ¿Cómo es este proceso? ¿Podré esperarse? Lo voy a aplicar En el mismo día Porque hay gente Por vender Si ustedes Parasiten ahorita Y ahorita mismo Le ponemos la vacuna Por favor Si Vamos a tomar en cuenta Muchos factores igual Uno Va a depender Del calendario Que como médico veterinario Apliquemos ¿Verdad? Hay vacunas Que si pueden Ponerse juntas Hay otras vacunas Que no Entonces ¿Qué otra cosa Han hecho las personas Para evitar ir a visitar? Ir a comprar una vacuna Y ponerla en la casa Pero ese es un error Garrafal ¿Por qué? Porque las indicaciones De las próximas vacunaciones En tiempo y forma Se deben de aplicar Entonces Cuando visitas Al veterinario Te entregamos Un carnet Donde van a ir Las fechas Próximas A vacunarse Donde sería El tiempo adecuado Ahora En los animales Menores De seis libras No conviene Poner dos vacunas Juntas Porque hay más Probabilidades De que puedan Haber reacciones Alérgicas A la vacuna O Son perritos También Que el nivel De estrés Es mucho más alto Entonces No conviene No conviene Entonces Cada caso Se valora Individual Yo te pregunto Porque muchos Creen La mayoría Ya cuando tenemos Para adultos Solamos por la sextuple Una múltiple Mejor dicho Y También La vacuna Para la rabia Que creo Que no va Metida Hay laboratorios Que la llevan Hay unos Que la incluida De hecho Hay vacunas De rabia Que tenés Para inmunidad De dos años Todo va a depender Por eso siempre Les digo Con el médico Veterinario Hay que tener Una buena relación Así es Porque igual Si tenés Un perrito Nervioso Yo voy a poner La vacuna De rabia Mejor cada dos años Porque la visita Va a ser Traumática Totalmente Ahora La coordinación También A la hora De llegar A la consulta Podemos programar Una hora Que no haya Tantos pacientes Así es Y hablando De esa coordinación De poder llamar Para evitar pacientes Llamen ustedes Ahorita Para que eviten El tráfico Y vengan A traer estos premios Por favor Para que perfectamente Se lleven Todos estos premios Gracias A nuestros amigos De Veterinaria Hay que están De onceavo aniversario Están celebrando Once años Están al servicio De la población Allá En el sector De Día Progreso Día Progreso Que ahora si Va a haber más progreso Todavía Con las calles Sí De hecho Vamos a estar Súper contentos El día sábado Recuerden Les enviando La invitación Nuevamente A partir de las Nueve de la mañana Hasta las tres De la tarde Vamos a estar Aplicando vacuna Antirrédica Totalmente gratis Desparasitaciones Totalmente gratis La atención Igual es personalizada No es que vamos a tener Una mesa en la calle Y en la calle Los vamos a atender No Ellos pasan al consultorio Se pesan Se revisan Y la consulta Totalmente Gratuita También el día sábado Ok Desparasitante gratis Vacuna para la rabia Y las consultas Gratuitas Y las consultas También vamos a tener Regalías por compra Participación en rifas Por compra Así que no se lo pierdan Aprovechen Da la dirección Por favor Porque vuelve Aumentando ya Despacio Entonces para que ahora Sepan que están más cerca Estamos de los semáforos De vía progreso O los de multicentro Las Américas Para los que no conocen Ese nombre De los semáforos De vía progreso Media cuadra Hacia el lago Como buscándose A la rotonda La Virgen A mano derecha A mano derecha En la marginal En la marginal Sobre la marginal ¿A quién inicia la fiesta? A las 9 de la mañana Excelente Y algo muy importante Es que usted No necesita Ir a otro lugar Para hacer laboratorio Porque también Ahí mismo Tienes todo Tenemos servicios De laboratorio De ultrasonido También a la orden Este Recuerden Recuerden Todos aquellos Que quieren cruzar A sus perritas No es solamente Cruzarlos Deben de haber un chequeo Tienen que haber Citas Con ultrasonido Para verificar Que ese embarazo Vaya bien Contabilizar Cuantas mascotas Nos vienen Entonces un chequeo Rutinario Yo tuve una mala experiencia En eso Por eso hay que ir Y eso que fui con Hay veces La gente se va a llevar Más por publicidad Que por experiencia Me pasó Hace años Me habían dicho Que iban a ser Cuatro perritos Y yo esperaba cuatro Y yo eran dos Y eran dos grandes Ahí va a depender Por eso Por eso le digo Las citas deben ser En tiempo y forma Porque si yo tengo Una perrita Y ya lleve embarazada Más del mes Y por ultrasonido Yo no voy a poder saber Exactamente El número De cantidad De cachorro Que hay Es un aproximado Cuando ya Vamos a finalizar El embarazo Lo ideal Es hacer ultrasonido Y radiografías Acompañados Eso es lo ideal Aquí ya Feliz Y hasta el embarazo Que le pelonearon Le hicieron de todo Para poder conocer El ultrasonido Hay ginecólogos Para perritos También oigan Ustedes no lo crean Llamen para que se me Vienen todos estos Previos que tenemos El día de hoy Con nuestros amigos De veterinaria Aquí tenemos tazas Tenemos comida para perros Tenemos certificado En lo que es Para grooming Y también tenemos Certificado hematológico Para que usted conozca Perfectamente Cómo se encuentra Su mascota Con un examen Que le hacen Y usted perfectamente Así conocer la salud De su mascota Esto puede ser Para perros y gatos Para perros y gatos El grooming también Para gatos No se hace grooming Para gatos Eso es complicado Todavía para gatos No ofrecemos el servicio No quiere salir a arruñar Todavía no Pero en un futuro próximo El nombre es eso Quiero ver quién No va a hacer Ese grooming para gatos Interesante Pero usted puede llevar Su mascota Para que le hagan un grooming Y se mire más elegante Más guapo Más guapa De hecho te voy a decir Es que va a depender Hay razas que sí necesitan Los persas Necesitan su servicio De peluquería Lo interesante es Quien se arriesga a hacerlo No es tanto Que si necesita Y que si es domado Es que va a tener El nivel de estrés Que maneja Por eso el área Para peluquería de gatos Debe ser un área Como más controlada Todavía no tenemos Las condiciones Para tener solito Imagínate Un gatito Que es nervioso Y a la orilla Tengo un perrito Entonces como que no Entonces Próximamente En nombre de Jesús Cuando tengamos Esas condiciones Como siempre digo Como siempre digo No es vender por vender No, no, no Hay que vender Un buen servicio Va creciendo Iniciaste Y ahora vemos Cuatro casas Laboratorios Sí Todo es la clínica Sí, todo es la clínica Eso me encanta Gracias a Dios Gracias a Dios Aquí estamos Y a la excelente atención Y profesionalismo La honra y gloria Primero sea para Dios Darle gracias a mi familia A mi mamá Que está viendo Que te aguantaron No, que me han apoyado Desde el inicio Me han apoyado Mis papás Mis hermanas A tu hija A mi hija Le mando un saludo Porque nos está viendo Allá Alana Marín A Gael Marín A Gael Saludos a Gael Oíme Un saludo Un saludo Llamamos a Eliet Que es la ganadora Eliet Javiera Martínez Murillo Barrio José Jorge Dimitro Un saludo muy especial A toda la gente De Jorge Dimitro Que siempre está Presidente de la revista Ahí tenemos uno De los ganadores Eliet Javiera Martínez Murillo Es ganadora Para que se venga para acá Y nos traiga su seble Ahí con mucho gusto La van a hacer entrega Venimos con otro ganador O ganadora de esto A ver Léelo ahí Léelo Yo no ando lente Ando lente Vamos a probarlo Bueno la siguiente ganadora Es Lisset del Socorro De la Calavera Roja De Ciudad Sandino Para que mire pues Mira la sintonía Diferentes municipios De la capital Diferentes barrios También Están al pendiente De lo que estamos hablando acá Y pueden venir a retirar Estos premios Ahí tenemos entonces Desde Ciudad Sandino Y también desde el Jorge Dimitro Sigan llamando Sigan llamando Para que ustedes Se puedan llevar los certificados El certificado que tenemos aparcado hematológico Un combo En el caso del certificado Hematológico Incluye una biometría Mática completa Más recreo de homoparásito Y su respectiva consulta Excelente Todo para que usted vaya Con expertos en la materia Como nuestros amigos De veterinaria Ani High Y el grooming Incluye champú Incluye corte de uña El baño El corte de pelo Limpieza de oído Corte de uña Corte de uña Lavado de dientes Las glándulas anales Si necesitan Se realiza Van a depender El tamaño Mi estimada Carlos Muchas gracias Un gusto y un placer Tenderte por acá En redes sociales A ustedes Siempre gracias Por la invitación Y nos pueden encontrar En Facebook Como Veterinaria Ani High Cualquier consulta También nos pueden escribir Vía Whatsapp Al 8787 9787 Y es un placer Siempre atenderle Siempre un gusto Feliz cumpleaños Gracias Gracias Nos vamos Esperamos mañana 8.00 de la mañana En Buenos Días Nicaragua Feliz día